Y en las notas de cualquier canción, vibras tú, que no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Y aunque estés allá del fin del mundo, a tu lado estoy en un segundo, nada más cierra tus lindos ojos y háblame, háblame, háblame. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú. Y en las notas de cualquier canción, vibras tú, que no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Y aunque estés allá del fin del mundo, a tu lado estoy en un segundo, nada más cierra tus lindos ojos y háblame, háblame. Háblame, háblame.